La niña, la agarraron, la agarraron. La corriente ocasionada por las lluvias en la laguna El Jocotal en San Miguel se llevó la vida de Crisia Villalobos de nueve años de edad. La menor desapareció ayer y su cadáver fue encontrado esta mañana. A punto de llegar al río grande, que esto tiene una conexión con la laguna El Jocotal que está ubicada en el lugar conocido como el Borbollón. Por eso las autoridades recomiendan precaución porque durante esta noche las lluvias continuarán en el país. Esto es debido a que tenemos el establecimiento, el flujo del este que nos ingresa humedad y inmerso en él hay algunas ondulaciones que es lo que va a estar rigiendo la inestabilidad atmosférica. Las temperaturas estarán frías durante las próximas horas en la zona central y occidental del país. Oriente permanecerá cálido. Llamar a la población también a que se mantengan pendientes y mantengan siempre con algún parado a mano para que no les sorprenda ninguna lluvia. Protección Civil recomienda estar prevenidos ante cualquier posible deslizamiento de tierra y tener los números de emergencia a la mano. David Cruz, Telenoticias 21.